¿Podrás sobrevivir después de que te lances estos cinco Kamehamehas al mismo tiempo? ¡Quedarás hecho polvo! ¡Maldito! ¡Me duele todo a la ropa! ¡Canalla! ¡No te sigas burlando de mí, maldito! ¡Otra vez me llevé una gran decepción! ¡Yo pensé que ibas a pelear en serio! ¿Qué dices? ¡Un dedo es suficiente para acabar contigo! ¡No te sigas burlando de mí! ¡No te sigas!